Yo quiero también aprovechar, la vez pasada cuando se habló de las farmacias, yo creo que no se matizó, no se trata de clausurar los consultorios de las farmacias, de lo que se trata es de mejorar el sistema de salud pública. Las farmacias estas existen y pueden inducir a que se compren los medicamentos en las farmacias donde están los consultorios, pero porque también hace falta atención médica. Entonces no es cancelar nada. Yo estoy seguro que en la medida que se tenga, y ese es un compromiso, y es un desafío, vamos a tener un sistema de salud pública de lo mejor del mundo, así como lo estoy expresando, que se escuche bien y que se escuche lejos, que es un desafío, conseguir todos los médicos, los especialistas, pero los vamos a tener, y no solo en las ciudades, en las comunidades más apartadas en el medio rural. Estamos en eso. Y Oaxaca, Guerrero, imagínense que va a estar, ya está, la Secretaría de Salud en Guerrero. Y que no tengamos ahí un buen sistema de salud. Sería una contradicción, una paradoja, una gran injusticia.